Este programa es clasificación A, apto para todo público. Apreciables bohemios, canal 10 donde su mirada cuenta presenta el atractivo programa de estos grandes compositores, de estos grandes íconos de aquellos ayeres que nos dieron la fortuna de todavía escuchar sus melodías. Mis amigos y también muy agradecidos todos los compañeros trovadores de que nos den la oportunidad de estar en sus hogares. Para compartirles lo que es el programa con estos grandes íconos, muchos ya partieron pero de todos modos están con nosotros. ¿Qué les parece mis amigos si escuchamos una de las bellas melodías de aquellos ayeres, del maestro José Sabre Marroquín y de José Mojica, nocturnal. Mis amigos, hablar de José Sabre Marroquín es hablar de una institución grandísima de la XCW. El maestro estuvo como maestro ahí en la XCW en la inauguración de la radiodifusora XCW, que entonces estaba en las calles 16 de septiembre arriba del Cine Olimpia. Y ahí comenzaron los grandes triunfos de este gran señor, de este gran portento musical. ¿Y qué les parece también recordar un poquito a José Mojica? José Mojica, un gran tenor. También la música es de José Sabre Marroquín. Y la letra es de este gran señorazo que no lo podemos olvidar, José Mojica Montenegro. ¿Y quién lo recordará, júrame, de la señora María Grieber, que el señor Mojica la estrenó? Y también, pues, alabar a nuestro gran José Sabre Marroquín, que fue el que dio toda la música de los Juegos Olímpicos de 1968. Mis amigos, para ustedes les va a interpretar esta bella melodía este gran guitarrista, este gran amigo y cantante, Julio Jiménez, con Nocturnal, aquí en Canal 10. ¡Venga! A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores se evocan, tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos, un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera te acuerdas de mí. Música Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Música Y tal vez ni siquiera te acuerdas de mí. Música Y tal vez ni siquiera te acuerdas de mí. Música Mis amigos, vamos a hacer un gran recuerdo. Música Yo creo que todos los televidentes, todos los grandes bohemios, recordaremos y recordamos, perdón, al maestro, que para mí fue un maestro, Arturo Castro Muñoz. Música Hablar de él es hablar de una institución musical y hablar de los hermanos Castro, pues imagínense nada más, este gran señor que nos dio tantas melodías que quedan en el recuerdo de nuestra mente y nuestro corazón. Música Arturo Castro nace en Costa Cualcos, Veracruz y se traslada muy joven a la Ciudad de México. Por ahí va a aparecer un retrato donde estaban precisamente porque Arturo Castro tuvo tres cosas muy importantes. Primeramente los panchitos y luego los hermanos Castro, cuando se junta Arturo, Javier, Jorge y Gualberto Castro, que era su primo. Mis amigos, hablar de estos grandes señorones es recordar muchas cosas muy importantes. En 1952 se forma el Cuarteto de los Castro y en 1973 se separan, pero no por mucho tiempo, porque a Gualberto le ofrecieron unos contratos de solista y pues una voz maravillosa también como la de Jorge. Jorge y pues recordar tantas cosas tan importantes, pero van a ser un recuerdo muy grande y triste. Jorge Castro murió en el escenario cantando con su hija, fíjense nada más. Y también tener esta relevancia que el 14 de marzo de este año 2021 muere Arturo Castro. Pero no se olvida porque esta melodía que van a interpretar este gran bohemio, Julio Jiménez, nos va a hacer recordar todo lo que fueron los hermanos Castro. Mis amigos, para ustedes este programa está hecho musicalmente para que recordemos a este gran ícono, Arturo Castro Muñoz. Venga, con Yo Sin Ti. Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin Ti no hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas, que sin Ti pierden su intensidad. Faltas tú a cada instante, veo la luz del sol brillante, que sin Ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes no morir de amor. Faltas tú a cada instante. Veo la luz del sol brillante, veo la luz del sol brillante, que sin Ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes no morir de amor. No me dejes no morir de amor. Ahora vamos con un gran compositor inolvidable, mis queridos amigos. Hablar de Armando Manzanero Canchén, pues es hablar de una institución que nos dejó una gala de música, de composiciones, de recuerdos. Él nace en 1935 en América de Yucatán y desafortunadamente muere el 28 de diciembre del 2020. Una gran pérdida musical, mis amigos. ¿Por qué? Porque él estaba precisamente ahorita en sus puros jugos musicales, amigos. Todos los que están compartiendo con nosotros este programa se han de recordar. Y muchas veces hasta una lágrima se salen, mis amigos. ¿Por qué? Porque fue un gran ícono, un gran compositor, un gran señor inolvidable, el maestro don Armando Manzanero. Ahí también aparecerá una fotografía donde estamos en mayorazgo, precisamente donde él era, pues, el mero de compositor. Mis amigos, ¿quién no recuerda felicidad? ¿Quién no recuerda los triunfos de Carlos Lico con adoro y no? No. Estas bellas melodías que dejaron en el corazón de cada uno de nosotros, pues, una imagen musical que no se borra. Mis amigos, para mí es un placer compartir con estos grandes músicos, como ahorita voy a presentar a ese gran guitarrista y hacerle unas preguntas a Julio Jiménez. ¿Cómo han pasado, Julio, esta temporada de ustedes ya lo saben? Que tenemos que andar enmascarados, que tenemos que no salir de casa y todos que nosotros nos gusta andar aquí, por acá y por allá. Pero yo sé que tú, formidable trovador de Querétaro, nos vas a mencionar cómo le han hecho para atravesar esta pandemia. Mis amigos, Julio, dinos, platícanos, venga. Pues sí, Homero, afortunadamente, pues, vamos poco a poco ya trabajando, teniendo algunas presentaciones y en reuniones particulares que, pues, afortunadamente, pues, me ha ido bastante bien. Y también tengo en puerta varios proyectos de grabaciones que estoy haciendo algunas con mis amigos Erick Zúñiga y Julio Valencia, que nos está, pues, ahora sí apoyando una gran persona. El contador Adrián Olivo, que por cierto, le mando un fuerte, fuerte abrazo a mi amigo Adrián Olivo y a Javiercito, Javier Torres, que le digo saludos, Javiercito. Bueno, pues, pues, esto va, creo que vamos muy bien. También nos estamos moviendo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que por cierto, también ahí me pueden seguir. Ahora, pues, ahí me pueden buscar como Jules Jiménez, se escribe J-O-U-L-S Jiménez. J-O-U-L-S Jiménez, ahí me pueden checar como, pues, en la fanpage. Y, pues, ahí cualquier cosa, cualquier duda, cualquier contacto que quieran tener conmigo, pues, mediante las redes o les paso mi número telefónico, que es el 442-382-5463. Jules Jiménez en Facebook, Instagram. Y, bien, pues, vamos a continuar con las canciones. Espero que les esté gustando este bonito recital, estas bonitas canciones de Bolero, aquí, acompañado de Homero. Y les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes. No has visto cómo pierde su alegría Una fuente ya vacía porque el agua le faltó Es la cosa más triste de este mundo Y, así me siento yo, por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ve con amargura que su nido se secó Es la cosa más triste de este mundo Y, así me siento yo, por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a temblar Y sufre la luna cuando mira Que no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día va muriendo Pues el día va muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y, así me siento yo, por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día va muriendo Y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y, así me siento yo, por ti, solo por ti Mis amigos, vámonos a La Habana Con este gran compositor Marcelino Guerra Que en aquellos ayeres de 1944 Cuando Los Panchos empieza su trayectoria musical Él les dio esta bella melodía Me voy pa'l pueblo Puro swing, mis amigos Escuchando a estos grandes señorones Que fue la primera innovación De todos los tribos Los Panchos Hernando Avilés Chucho Navarro Y el Güero Gil Esta melodía se grabó en 1945 En discos Columbia Y cuando se habla de este manjar musical Precisamente de esta melodía Es recordar a La Habana Allá en Cienfuegos En todo el malecón de La Habana El Capitolio Tantas cosas tan hermosas Que tiene La Habana Y a los compositores Como Marcelino Guerra Mis amigos Esto es recordar Las grandes melodías Que le dieron el triunfo Vuelvo a repetir La primera innovación Porque la segunda fueron los diamantes Y la tercera fueron los ases Cosas muy diferentes Que se grababan con los trigos Pero aquí Con esta melodía Nos lleva Al infinito musical Venga Julio Tú compartes este swing Y mis amigos de todos Con todos mis compañeros trovadores Con todos los grandes exponentes De las melodías Que nos dan lujo musical Aquí en Canal 10 Donde su mirada cuenta Homero de Jesús Presentó La Bohemia Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al vacío No sé qué pasa Con esta guajira Que no le gusta Que no le gusta el guateque Ni el son Ahora mismo la voy a dejar En su bohío Al santo maíz Me voy para el pueblo A tomarme un valor Y cuando vuelva Se acabó el carbón Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Desde el día que nos casamos Hasta la fecha Trabajando estoy Quiero que sepas Que no estoy dispuesto A enterrarme en un día En un rincón Es lindo el campo Muy bien Ya lo sé Pero para el pueblo Voy echando pie Si tú no vienes Mejor es así Pues yo no sé Lo que será de mí Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La 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 Gracias por ver el video.